El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que desde el 1 de diciembre ya combaten el huachicoleo, sin embargo, presentarán hasta la siguiente semana la estrategia. La estrategia la pusimos en marcha desde el 1 de diciembre, la estrategia se preparó y se concluyó desde el mes de noviembre y la pusimos en marcha desde el 1 de diciembre. No podemos evaluar o dar resultados todos los días porque los resultados de un día, distorsionan la eficacia de una estrategia, tenemos que esperar tiempos en los que la información pueda señalarnos una tendencia, más allá de las cifras del día, explicó. Política Durazo Montaño apuntó que en el plan participarán diversas dependencias, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya designó a secretarios técnicos, confirmó que ya designó a los secretarios técnicos de las 32 Coordinaciones Estatales de Seguridad. Además, ya se reúnen en privado con los gobernadores de los estados con índices de incidencia delictiva más altos. Sociedad Los mandatarios presentarán propuestas alternas a la estrategia integral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Punto. Hoy visitaron Palacio Nacional el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro y el de Oaxaca, Alejandro Murat, mientras que Durazo Montaño comentó que entre los principales estados, se encuentra a Guerrero.